Os es necesario tener paciencia habiendo hecho la voluntad de Dios y la habían hecho los visitantes no hacen la voluntad de Dios la voluntad de Dios la hace un hijo de Dios el siervo infiel que al final se perdió conocía la voluntad de Dios y se pierde porque conociéndola no la hizo 35 dice no perdáis sí para qué me dices que no pierdas tú que te crees que yo estoy que pues sí no me creo nada veo que puedes perder porque te veo fluctuar es la otra palabra que vimos antes veo veo que fluctúa tu doctrina y tu confianza no ya sé que cree pero tu confianza no es la misma ya sé que crees pero tu doctrina te puede perder sí 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 la doctrina si salva ten cuidado de ti mismo y de la doctrina haciendo esto te salvarás a ti mismo de la condenación eterna te salvarás a ti mismo y a los que te oyeres no perdáis pues vuestra confianza se dan cuenta la palabra confianza otra vez aquí no les dice fe ahora está hablándole a los hebreos contra la memoria esos días cuando fuiste iluminado porque eran porque eran creyentes sostuvisteis gran combate de padecimientos estos no son visitantes estos que están estos que están estos que están combatiendo y que van todo este tipo de sufrimiento y tribulación no son visitantes el problema en el libro de hebreos no es el adulte y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo si eso lo hacen los visitantes sufrir cárcel por cristo ser despojado ultra cuando pierdes el trabajo pierde los bienes se separa la familia uno va para un lado el otro va para otro la burla el espectáculo público tepeco tepeco porque eso era normal en aquella época lo hicieron con jesús tribulaciones tribulaciones vez tras vez tras vez hoy mañana esta semana la próxima el otro mes y el otro mes hielo sin los visitantes y esas advertencias de pago en todos lados para visitantes tú qué piensas eran creyentes y algo que no hace un visitante sufrirlo como dice aquí el libro con gozo siempre el señor en los apóstoles daban un imperativo imperativo sufre con gozo alegría no ya sabemos que no eres feliz pero el gozo sí cuando uno enseña esto en la biblia perdón en el templo lo he visto por décadas como decía antes saltan del asiento y se preguntan lo primero que hace el cliente preguntas seré salvo le digo que estarás haciendo que habrá hecho para que te entre la duda claro y eso no lo van a enseñar ahora en youtube menos todavía no menos porque porque este tipo de mensajes sabemos que el creyente en general y al 9 más del 90 por ciento no no exagero nada no lo quiero oír no este tipo de mensaje no quiere ser escuchado no lo oyen sí 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 predicamos el mensaje contrario de que muerta maría viva la pepa eso lo ayuda del mundo porque claro eso agrada eso no es difícil de escuchar no nadie tropieza en esa palabra pero en esta que estamos viendo aquí si hay tropieza bueno mayoritario bueno también en razón en virtud de la verdad hay que decirlo no que esto estaba profetizado que sería así para el final de los tiempos y entonces viene este versículo que hay quienes dicen que es controversial polémico sí sí los polémicos y controversiales somos nosotros cuando no queremos hacer la exégencia correcta y aceptar porque tenemos ciertos intereses personales ciertos criterios y consejos y entonces bueno en ese versículo se dice porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial pero bueno vamos a ver lo más común es que se diga que estas personas son visitantes desde cuando los visitantes son iluminados por el espíritu santo de tal manera que pueden gustar del don celestial pero bueno que estamos haciendo la palabra don en toda la biblia sobre todo como se usa aquí esa palabra siempre se usa para hablar de la fe que salva si ellos gustaron de ese don que se refiere a la fe y a la salvación es porque era estos que cayeron eran salvos gustaron del don de la fe de la salvación ese es el concepto del vocablo don en toda la biblia y de manera especial 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 en el nuevo testamento no pueden cambiarle el significado a la palabra don y tan es así que la palabra don aquí es calificada por el vocablo celestial el don que viene de arriba lo que es gratuito lo gustaron no lo puede gustar un visitante si no lo tiene gustaron porque lo experimentaron está diciendo que experimentaron la salvación por fe porque porque fueron iluminados sólo un creyente convertido es iluminado y experimenta experimenta la fe que salva y fueron hechos del partícipe del espíritu santo vamos a ver la la adoración en la biblia saben que significaron conciencia reflexiva bueno sigo y fueron hechos sólo un creyente sello partícipe del espíritu santo sólo un creyente convertido puede participar de el espíritu santo pero como no pueden verlo aquí porque están prejuiciados por conceptos anteriores y por doctrinas denominacionales y leen la biblia ya con una mentalidad prejuiciada entonces no pueden hacer excesis libremente eso es lo que está hecho yo te aconsejo que busques la palabra don en una concordancia sea la palabra carisma en griego carisma o mejor la que se usa aquí doreo o dorema si lo recuerdo bien en griego búscala búscala a ver a qué se refiere cómo se usa cuál es el concepto la semántica de ese vocado para que se usa se usa para hablar de la salvación siempre siempre bien a qué se refiere pablo aquí con esta expresión renovados para el arrepentimiento se refiere al arrepentimiento que experimentaste cuando te convertiste cuando escuchaste por primera vez el evangelio lo escuchaste y experimentaste el arrepentimiento la palabra arrepentimiento aquí no se refiere al arrepentimiento cotidiano que nosotros podemos experimentar cuando por ejemplo decimos alguna mentira o nos enojamos con algún hermano de mala manera en forma inapropiada o cuando ofendemos a alguien con o sin razón y luego nos arrepentimos de estas cosas y de otras no entonces no se refiere a esa clase y tipo de arrepentimiento el cual dicha ciudad de paso tiene que estar presente a lo largo de nuestra vida entera la palabra arrepentimiento la palabra arrepentimiento si la estudiamos en el original es una palabra si escogemos la apropiada que hace referencia a un estado del ser es decir una persona que tiene una actitud de arrepentimiento permanente ya sé que los creyentes esto no lo entienden pero es una actitud es un estado del ser una persona que vive para hacer una analogía con otro vocablo temerosa por ejemplo no es más fácil entenderlo con el vocablo temor es una persona una persona que vive atemorizada bueno pues con el arrepentimiento pasa lo mismo pero ser renovados para el arrepentimiento es una referencia a aquel arrepentimiento que un creyente experimentó la primera vez cuando se convirtió cuando salió de las nieblas y llegó a la luz cuando dejó el pecado y la antigua vida y recibió de jesús la salvación y una nueva vida sí para eso no es no hay posibilidad alguna de volver no puedes volver a eso por eso por eso es que se dice algo que a veces no se entiende volviendo a crucificar al hijo de dios o teniendo por inmunda las la sangre del odio claro es que es como si volviéramos a caer en el edén no y tuviésemos otra vez que repetir toda la historia y jesús volver a bajar del cielo para volver a ser crucificado eso no es posible no es posible si por nosotros fuera y contraer de la memoria esos días cuando fuiste iluminado porque nada porque eran creyentes sostuviste es gran combate de padecimientos estos no son visitantes estos que están combatiendo y que van a experimentar todo este tipo de sufrimiento y tribulación no son visitantes tema en el libro de hebreos no es el adulterio ni la bebida ni la bebida ni el alcohol he visto a hermanos y me duele en el alma decir que no bueno y si no eran visitantes pues era gente que pecaba inconversos que iban por allí que iban por allí el trago y el trago fíjense sostuvisteis gran combate de padecimientos por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo espectáculo público porque fueron despojados de sus bienes maltratados públicamente y allí no estaba no había ninguna ong humanitaria como bien sabemos no habían derechos humanos y por otra parte llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo si eso lo hacen los visitantes sufrir cárcel por cristo ser despojado ultra cuando pierdes el trabajo pierde los bienes se separa la familia uno va para un lado el otro para otro la burla el espectáculo público te pega porque eso era normal y eso era normal en aquella en sus tribulaciones vituperio vez tras vez tras vez hoy mañana esta semana la próxima el otro mes y el otro me hicieron si no visitantes y esas advertencias de pago en todos lados para visitantes tú qué piensas eran creyentes y algo y algo es sufrirlo como dice aquí el libro con gozo siempre el señor en los apóstoles daban un imperativo imperativo sufrirlo con gozo alegría no ya sabemos que no eres feliz a crucificar la historia de la redención no se va a repetir te lo han explicado bueno tan es así que aunque este versículo Pablo lo usa para referirse a los que recayeron en el desierto tratando de aplicárselos y de llamar la atención a los hebreos de su tiempo tan es así que en el capítulo 10 las cosas que Pablo va a decir allí ya no se las dice ni se refiere ni hace referencia a los hebreos en el desierto sino que es directo con ellos por ejemplo el capítulo 10 el versículo 23 vuelve otra vez a lo mismo mantengamos firme dice estoy saltando al capítulo 10 para responder a las personas que quieren querían conocer un poco más lo que fue dicho en el vino si me salte el 6 mismo el 7 el 8 y el 9 y parte del 10 y llegamos aquí versículo 23 mantengamos firme pero que necesidad hay de decir esto desde que empezaste Pablo en el capítulo 1 vienes con esta cosa ya me tienes aburrido no era muy necesario mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe palabra profesión ellos habían profesado que que Cristo era el Señor el Salvador pero ahora que están a punto de hacer muchos de ellos que también Moisés es salvador ponerlo al lado de Jesús porque así estamos más completos uno complementa al otro mantengamos sin fluctuar porque ellos fluctuaban la fe y la confianza y la doctrina les fluctuaba está pasando lo mismo peor hoy en día porque fiel es el que prometió que necesidad hay de recordar esto prometió que prometió una promesa cual es la promesa en el día para un creyente me prometió ser rico me prometió ser famoso me prometió ser un genio me prometió darme cinco títulos universitarios nada de eso está en la Biblia nada míralas mírala como la mires la palabra promesa como las otras que hemos visto siempre hacen una referencia a la vida eterna cuando una persona convierte lo que se le dice o se le debe decir es que Jesús le ha prometido vida eterna él mismo lo dijo búscate al final concordancia la palabra promesa y lo resuelve fácilmente la promesa de vida eterna está diciéndoles Pablo Dios es fiel para cumplir su promesa la promesa de vida eterna él es fiel no tienen que recurrir a otra cosa ni a Moisés ni al antiguo testamento ni a la circuncisión Jesús solo y solo Jesús bueno en este mismo capítulo 10 dada esa situación el apóstol sigue diciendo lo siguiente porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad claro la palabra verdad implica un conocimiento más integral de toda la Biblia no solamente de Juan 3.16 que es lo que suele conocerse no no aquí como se usa en el salmo si mal no recuerdo 119 no tu palabra es verdad todo el consejo de Dios aquí se dice después de haber recibido el conocimiento de la verdad bueno Jesús es la verdad ya no queda más sacrificio lo vuelve a decir pero esta vez se los repite a ellos de manera directa sin referencia ninguna al antiguo testamento ni a los hebreos allí que cayeron ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de rigor de fuego que ha de devorar a los adversarios los adversarios son otros no ellos y aquí el versículo 29 cuando veamos lo que se nos dice en el versículo 29 dice cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado fue santificado creyente es santificado cuando se convierte y cuando se convierte es santificado es una enseñanza que siempre ha sido así desde la época de Pablo hasta no hace tanto hasta no hace tanto esa expresión significado solo aparece en la Biblia para hablar de creyentes convertidos Pablo se refiere a creyentes convertidos y les advierte que si ellos convertidos pisotean la sangre de Jesús volviendo a Moisés al antiguo tabernáculo terrenal en lugar del celestial y vuelven a las tradiciones y ceremonias no la ley moral no, no la ley moral hay que cumplirla pero si ellos vuelven a las ceremonias y a ciertos ritos y días de fiesta etcétera recaen y no pueden ser renovados para arrepentimiento como hemos visto si, si lo dice aquí y lo releemos dice cuanto mayor castigo castigo pensáis hay que pisoteare al hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue fue santificado porque era un creyente convertido se convirtió y la sangre de Cristo lo limpio lo lavó como en Jesús mismo lo enseñó pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a los ateos a los curas no a los ateos tampoco a los agnósticos tampoco a su pueblo y porque dice su pueblo aquí si yo soy convertido a los preciosos hebreos están convertidos todo como que los va a juzgar si los va a juzgar los cursos de hinduismo pilates y yoga y este tipo de cosas no bueno horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y fíjense que a partir del versículo 32 ya se nos va a revelar y a desvelar un poco más el problema que ellos tenían leo pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados habían sido santificados y ahora Pablo le dice sí pero pero para ser santificado es que primero fuiste iluminado ambas cosas las dos cosas fuiste iluminado iluminado para aceptar al Señor si tú querías claro no hay coacción decisión de parte del Señor el Señor te ubica allí en el punto donde tú puedes tomar una decisión porque si él no te ubica decisión a favor del Señor no puedes tomar pero él va trabajando en ti y llega un momento en que él te ubica allí donde tú ya puedes decidirlo si no hace falta que me coacciones a ser llamado y escogido ya me has llamado el Señor te llama te tiene que llamar y te ubica en el lugar donde tú tú tienes que ser fiel pero traete a la memoria esos días cuando fuiste iluminado porque eran creyentes sostuvisteis gran combate de padecimientos estos no son visitantes estos que están combatiendo y que van a experimentar todo este tipo de sufrimiento y tribulación no son visitantes el problema en el libro de hebreos no es el adulterio ni la bebida ni el alcohol no eres feliz te he visto hermano si bien eso es lo que está dicho aquí a ellos lo cual prueba lo dicen es que no habría ni que probarlo con leerlo ya es suficiente cualquier creyente debería darse cuenta pero para eso ya sabemos que te salvarás a mí mismo y a los que te oyeren no perdáis pues vuestra confianza se dan cuenta la palabra confianza otra vez aquí no les dice fe ahora está hablándole a los hebreos contemporáneos del mismo apóstol Pablo y a ellos también les dice y les aplica el vocablo confianza es evidente que creían no que tenían fe porque si no no hubieran sufrido el despojo el sufrimiento y la cárcel me parece que eso es obvio no no tenemos que ir a la universidad para darnos cuenta de eso bueno yo tengo mis títulos también si no no hablaría así bueno porque no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón claro al llegar aquí dicen ah ves ves galardón esos son los premios si si tiene que seguir leyendo el vocablo galardón se puede emplear para premios que de paso en un sitio en este libro a ellos se les trata de estimular de animar diciéndoles que si perseveran no solo son salvos sino que el señor no es no es injusto para olvidar toda la obra y el servicio que ellos hacen pero claro hay que hay que permanecer firme hasta el fin claro si no ni premio ni salvación ni nada y aquí la palabra galardón no se usa para premios sino que se usa para hablar precisamente de alcanzar la salvación de llegar al reino es que está dicho no me lo estoy inventando lo leemos dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis los premios los premios antes vimos la palabra promesa también y ya dijimos que la palabra promesa siempre es una referencia a la salvación y Pablo les anima a eso no pierdan la confianza para que alcances la promesa la promesa de vida eterna para Dios mío no debería ser tan difícil aceptarlo cuantos están tropezando en esto no estaba profetizado nosotros no pretendemos cambiar el mundo decir la verdad el juicio es del Señor nosotros tenemos ya nuestro trabajo para conservarnos dentro de la normativa bíblica ya padecemos fíjense os es necesaria la paciencia porque porque estaban cansados también de tanta persecución no cualquiera sufre esto y permanece en estos momentos hay gente hay gente en iglesias que por mucho menos que esto ya dicen me extravío ah bueno no extravías de tu solo me descarrío dice si hay no me asustes entonces Pablo les dice tengan paciencia os es necesario tener paciencia habiendo hecho la voluntad de Dios la habían hecho los visitantes no hacen la voluntad de Dios la voluntad de Dios la hace un hijo de Dios el siervo infiel que al final se perdió conocía la voluntad de Dios y se pierde porque conociéndola no la hizo si el siervo infiel no la hizo y el señor dice que lo echó con los hipócritas en el fuego de afuera todos todos estamos expuestos a eso yo también esto me acusa a mí yo soy el primero y eso cuesta entonces ellos pensaban en volver a Moisés quizás lo que nos hace falta para para obtenerla la bendición de Dios y no ser perseguidos más sería volver a Moisés y tener a Jesús y a Moisés juntos quizás así pues el señor nos bendice más y nos protege y nos libra de todas estas persecuciones y murmuraciones que estamos teniendo que ya es que no no se puede vivir así fue dicho para nosotros y si retrocediere por qué hablas de retroceder porque eso no va con nosotros no sí sí que va lo dice porque va Pablo no está gastando tinta inútilmente Pablo lo dice porque los ama los ama son hebreos ya sabemos cómo era Pablo como hebreo y amaba a los suyos entrañablemente y si retrocediere el justo no agradará a mi alma dice el señor pero nosotros dice Pablo no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe otra vez aquí fe es sinónimo de confianza de lo que él ha venido hablando para preservación del alma bueno lo dejamos aquí porque esto aclara un poco el otro vídeo que es que han visto el problema de los hebreos no era la fornicación y el adulterio el alcohol que son tres temas que son lugares comunes para hablar siempre del pecado como si eso fuera lo único que pueda perder a un creyente no ni el trago ni el vino ni el whisky ni nada de eso esto te puede perder pero es que aquí no se habla de eso si quieres hablar de eso tienes que ir a otras partes de la biblia hemos de estudiarla con coherencia no hay que ir a otras partes te animo a leer el capítulo 1 de hebreos que ensalza jesucristo como nada capítulo 4 allí se ve el versículo 12 mejor el 11 dice lo siguiente hablándole pablo a ellos procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia pablo les está hablando no a los del desierto no se está refiriendo aquí a los que cayeron en el desierto sino a los suyos propios de esa época los que están al lado de pablo pablo les dice procuremos pues nosotros todos entrar ahora en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia incredulidad y desobediencia en el pueblo de ellos en nosotros si si y fíjense este versículo porque son difíciles pablo se los dice yo quisiera hablarles más de estas cosas pero se hace difícil por qué porque os habéis hecho tardos para oír saben que la palabra tardo y así está en el otro vídeo significa aquí perezoso no flojo flojo la palabra flojo existe si y se usa para hablar de personas personas menguadas personas perezosas 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 no perezosos es un vocablo bastante apropiado se han hecho tardos y se los dice allí después de tanto tiempo que debían ser maestros esas eran personas que mínimos tendrían allí diez quince años asistiendo diez quince años pablo les dice allí en el versículo once y doce debiendo ser maestros ya sois perezosos sois hay otros vocablos que no quiero usar porque suenan muy ofensivos perezosos basta con que diga menguado una persona menguada perezoso bien oscuro es la palabra que no quería decir pero no oscuro de piel sino de espíritu una persona oscura baja es la idea en el hebreo una persona de baja categoría eso es lo que dice pablo no me lo invento yo yo nunca hubiese dicho eso a un semejante no fui criado así ni educado así no lo hubiese dicho pero lo aprendí nada menos que de dios mismo porque eso es lo que es lo que dios dice así es como él ve a algunos hombres pablo les dice a ellos a aquellos hebreos que se reunían con él en ese momento y a los que él escribió los habéis hecho tantos para huir para aprender para saber para luchar bueno y pablo les dice que ellos tienen la necesidad de volver a los rudimentos de la doctrina cristiana los fundamentos y ya empezamos a acercarnos a la parte más conflictiva no que lo sea los creyentes lo han hecho conflictivo porque claro el problema no es que pablo tiene cosas difíciles de explicar sino cosas normales lo que pasa que lo que lo hace difícil es la falta de preparación del oyente es la falta de preparación de la persona que está escuchando que tiene un nivel muy bajo no está a la altura de dios mismo ni siquiera del evangelio y entonces no se le puede hablar he notado durante décadas que como usted en una iglesia diga ciertas cosas normalitas en seguida la gente al final del culto se levanta preguntarle al pastor seré salvo pastor seré salvo y algún pastor dice bueno y yo como lo sé señora usted sabrá cómo lleva su vida cuántas horas de novela y de viajes y de fiestas hace usted usted sabrá a mí me parece a mí me parece ahora que no soy salva no se parecen en nada a aquellos creyentes cristianos que echaban a los leones imagínate estos sentados en la iglesia tranquilitos cobrando una pensión o con un buen y gran sueldo que como les diga que la salvación pues hay que cuidarla nada más que con decir eso ya saltan de las de los asientos a preguntarle al pastor si el pastor cree que ella es salva o él es salvo es es gracioso da risa a mí por lo menos bien sigue hablando Pablo y Pablo les dice que son totalmente inmaduros si si no tienen la madurez necesaria para discernir entre el bien y el mal entre lo verdadero y lo falso no no tienen ese discernimiento y eran personas de muchísimos años en el evangelio de muchísimos años si si quien evalúa una situación tiene que hacer comparaciones dice aquí el versículo de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Jesús es mayor que Moisés la comparación hay que hacerla de lo contrario no se puede evaluar y si no se puede evaluar tampoco se puede emitir un juicio eso de que no debemos juzgar no es cierto han entendido mal eso claro que los creyentes podemos juzgar lo que pasa es que muchos no quieren que se les señale su su ineptitud su torpeza y su pecado por eso desde los pulpitos ya no se predica mucho sobre el pecado cuando se predica del pecado se hace con una sonrisa para no no enojar a nadie para no molestar a nadie eso se ve ahora ahora durante 20 años perdón durante 20 siglos de cristianismo esto no se vio las cosas se decían tal cual pues bien ya Pablo pone en evidencia el problema si 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 ellos como hebreos están pensando en Moisés si señor Moisés y Pablo les dice que Jesús es mayor es más digno cuánto tiene mayor honra que la que la casa el que la hizo porque la casa la hizo la hizo a quien Dios dice retengamos les exhorta con un imperativo reten lo que tienes no cambies a Jesús por Moisés ese es el problema no el problema no es que van a dejar a Jesús ese no fue el problema no lo ha sido tampoco en la historia y sobre todo no lo está haciendo ahora nadie deja Jesús pero al lado de él si que se ponen muchas cosas porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades bueno explica la actitud de Jesús que aquí hace una pregunta que es necesario hacerla es lógica es pertinente la pregunta es ¿por qué Pablo les habla les recuerda a sus hermanos hebreos en el desierto? ¿para qué? ¿con qué propósito? ¿por qué trae a colación un asunto tan antiguo tan viejo que aparentemente no tiene que ver con ellos? ¿por qué? alguna razón hay seguimos viendo que hay una razón para decirse y para que se diga en el libro a los hebreos todo lo que se dice la razón es esta la incredulidad el versículo 13 el apóstol Pablo dice el Señor el Señor no solo es un mayordomo o un siervo es el constructor es el inventor el diseñador el el que la hizo el que la hizo ya les empieza a explicar algo importante y Moisés versículo 5 la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo claro no como constructor como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero Cristo aquí hay una cláusula pero en un estudio más detallado entraríamos en el griego y nos quedaríamos analizando esto por mucho más tiempo para enriquecernos de la enseñanza bíblica ojo la Biblia fue inspirada palabra por palabra si mantenemos firme hasta el fin la confianza confianza esta palabra es importante y la esperanza bueno más abajo se habla a partir del versículo 7 sobre los hebreos en el desierto y como ellos pues provocaron a Dios lo provocaron a ira ya conocemos la historia supongo no aquí no vamos a a contarla porque no estamos haciendo un estudio bíblico exhaustivo profundo que dure 4 5 6 meses sobre este libro sino algo muy rápido que me han pedido bueno aquí repito se habla sobre cómo el pueblo de israel en el desierto provocó a ira varias veces por desconfianza desconfianza la palabrita que acaba de aparecer hace un segundo arriba esa desconfianza eso es lo que le faltó al pueblo hebreo en el desierto fe no no les faltó fe ellos creer ya creían ellos eran los testigos de grandes maravillas y milagros ocurridos desde que salieron de Egipto en adelante hasta que entraron a la tierra durante muchos años vieron la mano de Dios aborando los milagros que muchos ojos hubieran querido ver o hubiéramos querido ver ellos lo vieron ellos sabían ellos vieron el poder de Dios ellos vieron la fidelidad de Dios como cumplía sus promesas sus promesas pero les faltó en un momento determinado y en otro momento y en otro momento les faltó confianza les faltó eso no confiaron les faltó la confianza de eso trata este libro por cierto por eso lo estamos diciendo bueno el pueblo hebreo sabemos que en el desierto pecó pecó por falta de confianza rebelión transgresión etcétera idolatría también de muchas cosas pecó entonces una condición en el griego hay cuatro clases de condiciones que yo recuerdo en este momento según la condición se cumpla no se cumpla sea real sea una hipótesis etcétera lo que se está diciendo aquí si retenemos firme hasta el fin es algo real no es una hipótesis no está esta cláusula ofreciendo un caso que nunca sería posible nunca 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 puede ser real porque es mentira no no es una una cláusula que nos indica que existe la posibilidad de que algo suceda si retenemos firme hasta el fin hasta el fin de que hasta el fin de la vida hasta cuando nos presentemos en el juicio en el tribunal de cristo cristo va hasta el fin hay que mantener la confianza y en gloriarnos en la esperanza que entendemos que entiende la biblia cual es el concepto bíblico no no el nuestro no el que usamos en nuestra cultura hablando diariamente no ni el concepto que nosotros querramos darle tampoco no no el bíblico la semántica en la biblia que entendían ellos por esperanza que entendía pablo que entendemos como cristianos bueno que que se ha entendido durante 20 siglos no 20 no 19 18 19 siglos por esperanza la vida eterna no premios no es lo que nos gusta creer premios no por esperanza la esperanza bienaventurada la vida eterna la salvación y eso es a lo que se refiere aquí en el capítulo 3 y todavía nos faltan varios capítulos para llegar a lo que queremos ver hoy rápidamente como para los hebreos contemporáneos del apóstol pablo a los que él les escribe en el mismo capítulo 4 el versículo 2 lo dice porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva también a nosotros es decir a ellos allí a pablo y a los contemporáneos de pablo como a ellos se les anunció igual como a ellos quienes son ellos los del desierto los hebreos que cayeron del desierto pero no les aprovechó el oír la palabra lo califica de palabra una manera una manera muy frecuente de nosotros hablar del evangelio no les aprovechó dice eso pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron es decir una fe que confía en esa palabra como ha venido diciéndolo en los versículos anteriores que les faltaba les faltó la confianza eso les faltó la confianza es más en ese mismo capítulo 4 del versículo 6 dice y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva lo vuelve a decir aquellos en el desierto se les habló de la buena nueva ellos entendieron bien lo que era la palabra de Dios y no entraron por causa de desobediencia desobediencia bien Pablo aquí le habla a los hebreos de su tiempo les está amonestando los está exhortando y lo está haciendo recordándoles la caída de su propio pueblo en el desierto hacía siglos atrás ¿por qué Pablo hace esto? ¿por qué les habla de la desobediencia en el desierto? ¿por qué?